La sesión del Comité de Seguridad Ciudadana de la fecha, le voy a pedir a la Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Comisario de Lima Sur de Turismo, en representación del comandante PNP, Julio Córdoba Zárate, el Capitán Erick Velo Montoya. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, en representación de la Capitán Blanca Cardeña Mamani, Lalférez Silvia Herrera Quispe. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Giovanna Sebastián Sánchez. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, en representación del doctor Manuel Vilches Saldiva. El doctor Luis Areval Hernández. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Entonces, damos por instalada la sesión número 137 desde que comenzó la gestión. Ayer, justamente, en un foro yo comentaba esto y la verdad que la gente se quedaba sorprendida de que hayamos tenido hasta el día de ayer 136 reuniones, este era 137, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Pero esto es importante y bueno porque se evalúa y se aprecia, no solamente al interior de Miraflores, sino también hacia afuera. Y esto nos ha generado un petitorio para poder estar en contacto en los próximos días con el Ministro del Interior. Hemos coordinado una reunión para el martes 4 en la tarde, a las 4 de la tarde entiendo. Martes 10. Perdón, martes 10 a las 4 de la tarde en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, donde haríamos el Comité de Seguridad Ciudadana de la próxima semana con la presencia del Ministro Walter Albán para poder intercambiar también algunas ideas positivas, por cierto, de lo que se viene haciendo aquí en Miraflores y de las cosas que el Ministerio podría hacer también por nosotros. En consecuencia, desde ya los estoy invitando y citando, es el martes que viene, martes 10 a las 4 de la tarde, en la Gerencia de Seguridad Ciudadana en la cuadra 52 de la Avenida Arequipa. Están todos invitados. Hay que notificar de todas maneras a las personas formalmente para que ese sea el día del Comité de Seguridad Ciudadana. Y yo les pediría que se vaya pensando también en algunas cosas que podríamos plantear como petitorios o necesidades para poder trabajar de mejor forma con el Ministerio del Interior. Bien, dicho esto, voy a cerrar esta parte de este importante informe, sin duda, y le vamos a hacer el uso de la palabra a nuestro Secretario Técnico, el señor Augusto Vega, para que nos pueda dar los informes que tiene él en cartera. Gracias, señor alcalde. Buenos días, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana. También buenos días a los vecinos que nos observan por Miratevet. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Continuamos realizando los operativos en coordinación con la Policía Nacional de Perú, básicamente construcción civil, motos lineales, acantilados, y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Cumplo con informar que en la actualidad contamos con dos cámaras más, ubicada una de ellas en la avenida Pardo con Zabala, y la otra en 28 de julio con Grimaldo del Solar, con lo que a la fecha contaríamos con 136 cámaras operativas. Seguimos entregando a los colegios de nivel inicial del distrito la cartilla de la campaña Papito Recuerda, en el transcurso de la próxima semana se hará por finalizar dicha campaña. Se ha coordinado con la Policía Nacional a fin de garantizar la seguridad en lo relacionado al encendido de las luces navideñas en el óvalo Miraflores y Parque Raimonde, que se realizará el día sábado 7 de diciembre a las 8 y 7 de la noche respectivamente. Y por último, señor alcalde, con relación al curso de adiestramiento de mi mascota 2013, este domingo 8 de diciembre se va a desarrollar en el Parque María Rey, motivo por el cual invito a los vecinos que nos están mirando por Mirateven para que concurran con sus canes a dicho parque para recibir un adiestramiento especial por parte de nuestro personal especializado. Eso es todo lo que tengo que informar, doctor. Muchas gracias. Yo solamente quisiera felicitar la puesta de dos cámaras más. Este es un esfuerzo muy grande. Cuando comenzamos la gestión, hace ya casi tres años atrás, encontramos 43 cámaras que estaban funcionando y hoy tenemos 136 cámaras al servicio de los miraflorinos, más las 18 cámaras, que no las consideramos nuestras, pero por convenio con la Municipalidad Metropolitana, esas 18 cámaras del Metropolitano también se pueden y se visualizan, de hecho, desde la central de alerta Miraflores. Esto quiere decir que seguimos avanzando en la tenencia y generación de recursos que están al servicio de la ciudadanía. Podemos repetir, por favor, las ubicaciones de las nuevas cámaras para que todos los miembros del comité se familiaricen y que quede bien claro que son ahora 136 cámaras cuando en origen, al inicio de la gestión, comenzamos con 43. Por favor, secretario técnico. Correcto, señor alcalde. Una de ellas está ubicada, reitero, en la avenida Pardo, con Zavala, y la otra cámara está ubicada en 28 de julio, con Grimaldo del Solar. Hay algún miembro, creo que, de la mesa, que se va a favorecer con estas cámaras, ¿no? Hay alguien cercano, creo, o no. No, no. Bien, gracias. Pediría entonces que pasemos al siguiente punto de la sesión, que son los informes de los comisarios. Le damos el uso de la palabra al comandante Néstor Pita Herrera, comisario de la Comisaría Central de Miraflores. Adelante, comandante. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores miembros del CODICET. Para hacer conocer que se continúa con el servicio en el Hotel Sol de Oro, donde se alojan las delegaciones extranjeras que participan en el décimo encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadística Vitales, promovido por la RANET. Asimismo, se continúa con el servicio en el Hotel Marriott, Ibis, Double Tree y Deisler, donde se alojan los participantes de la decimoquinta Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas. Servicio en el Centro de Convenciones del Colegio Médico, donde se lleva a cabo el segundo taller de la Plataforma Regional de Estrategia de Desarrollo Bajo Emociones para Latinoamérica y el Caribe, organizado por el Ministerio del Ambiente. Hago a conocer esto para que ustedes conozcan que no solamente la policía está en lo que es enfrascado al patriaje motorizado, a lo que es los operativos contra la delincuencia común, sino también que tenemos la gran responsabilidad de prestar garantía y dar seguridad a los funcionarios extranjeros que visitan la capital de cada república a cumplir actividades cuyas sedes se encuentran acá en Miraflores. Asimismo, hacer conocer que se continúan con los operativos conjuntos Policía Serenazgo contra la moto Lineales, la delincuencia común en sus diversas modalidades, Parque María Reis y Cae de las Pisas. Hacer conocer al COICET de que en el mes de diciembre contamos con el 100% de los efectivos de la comisaría con capacidad para coberturar los diferentes servicios policiales ante el advenimiento de las fiestas por Navidad y Año Nuevo. Es decir, patriaje integrado a las 24 horas del día, efectivos policiales en el Módulo Santa Cruz, de 8 a 14 horas, a 18 a 16 horas, perdón, y en los diferentes puntos llamados entre comidas críticos dentro de la jurisdicción de Miraflores. Asimismo, ya voy a coordinar con la central de Arta Miraflores para que cuando se visualice el ingreso a nuestra jurisdicción de una moto de alto cilindraje con dos ocupantes en ella, entonces se comunique inmediatamente a la COPOL de la comisaría para poder intervenirlos. No esperar que ellos cometan de repente algún inicio penal para nosotros recién probar nuestra capacidad de respuesta, sino patriaje preventivo e intervenirlos para poder identificar plenamente y ver cuál es la situación dentro de la jurisdicción policial. Con relación a la cobertura del servicio, vuelvo a repetir, tenemos el 100% dentro de mi estrategia, durante este año ha sido que el personal policial cubra vacaciones de enero a noviembre, de tal manera que todos mis efectivos, todos, empezando el comisario hasta el último su oficial, estén permanentemente al servicio en el mes de diciembre a la Ciudad de Miraflores. Es todo, señor alcalde. Muchísimas gracias, comandante. No sé si alguien quisiera hacer alguna consulta sobre lo que se ha mencionado. Si ha quedado claro, entonces vamos ahora a darle el uso de la palabra al mayor Alberto Rojas, que es el comisario de San Antonio. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Durante la semana que hemos pasado, la comisaría de San Antonio tuvo la seguridad en las elecciones del colegio médico que se realizó en el colegio Juan Alarco D'Angmer, en el cual se realizó todo, si no vean. También continuamos con los operativos a los motos lineales en forma conjunta, con tanto con personal de las unidades especializadas, sea escuadrón de emergencia, tránsito, alcoholegmia, y la comisaría. Así también con la participación de personal de Serenago del área 3. Por otro lado, hemos realizado reuniones con personal del jefe del área 3 y con los cambistas en la casa de adultos mayores, con la finalidad de darles, reiterarles las recomendaciones, especialmente en estas fiestas navideñas, para que adelante también en forma personal su autoprotección, muy aparte de la seguridad que se le va a brindar tanto a la comisaría como al personal de la municipalidad. Bien, muchas gracias. No sé si tenemos alguna situación de relevancia en cuanto a la compañía general de bomberos. Sí, que he dicho sea de paso ayer estuvieron de aniversario. Un abrazo por esta situación. Muchas gracias. Buenos días a todos los miembros del comité. Para informarle que se cumplió con lo que se había ofrecido la semana pasada en este comité, se verificaron los hidrantes, los soteros, donde están los invitados de la conferencia de Naciones Unidas, encontrarnos en buen estado, salvo a uno en el marro, que no podíamos abrir la tapa de 4 pulgadas. Se ha hecho un informe para que CEDAPAL tome las medidas correctivas. Adicionalmente, como parte del operativo Naciones Unidas, tenemos la unidad de materiales peligrosos todos los días, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en el Hotel Westing, con personal para caso de alguna emergencia con materiales peligrosos. El día de ayer cumplimos 153 años de vida institucional, con un día bastante movido, ya que en la madrugada tuvimos un incendio grande en Vía del Saladón, donde fueron todas nuestras unidades. A las 10 de la mañana también fuimos al incendio en el centro de Lima, así que hemos estado bastante ocupados. Adicionalmente a eso, dentro de las unidades, hay dos unidades que están en los talleres, es que la unidad médica, la unidad máquina 28.1, la unidad de agua, la cual tiene desperfectos mecánicos, tenemos el compromiso del apoyo de la municipalidad para que este fin de semana ya esté operativa la médica. La máquina 28.1 debería estar operativa ya la próxima semana. Adicionalmente a eso, estamos con personal, con guardias llenas, ya que, como comenté en la reunión pasada, tenemos los muchachos de vacaciones, que nos permitan tener guardias llenas, y también informar que la semana pasada se han graduado, la semana pasada se han graduado 12 bomberos nuevos que permiten tener una mejor operatividad en la compañía. Gracias. Muchísimas gracias al comandante Nostripiani. Y no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera poder formularle en estos momentos. Si no la hay, vamos a dar entonces el uso de la palabra a los jefes de área para que nos comenten cómo ha estado esta semana, qué cosas se han realizado, y qué otras actividades tienen también programadas. Le damos el uso de la palabra al señor Peralta. Señor alcalde, buenos días. Señor miembro del integrante del Comité Digital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, buenos días. Señores vecinos, el área 1, las actividades que ha realizado la semana del 21 de noviembre al 5 de diciembre son las siguientes. Durante esta semana hemos visitado los centros educativos entregándoles la cartilla de la campaña Papito Recuérdame, donde se resaltan los valores. El martes 3 de diciembre, de 10 a 10 y 30, en el Nido San Ignacio Loyola, cito en la Avenida Arequipa, 51-31. 38 niños de 3, 4 y 5 años. Y miércoles 4 de diciembre, de 10 a 10 y 30, en el Colegio Independencia, cito en el Paseo de la República, 49, 4 a 49. 20 niños de 4 y 5 años. El día jueves 5 de diciembre, de 10 a 10 y 30 horas, en el Nido Children Center, cito en la Avenida Lamar, 7 y 60, 15 niños de 4 y 5 años. Se continúan con los servicios especiales indicados por la sugerencia de serenazgo. Iglesias y templos, el área 1, Colegio de la Jurisdicción, calles y avenidas con retratas de gran afluencia al público, en Olóbalo Gutiérrez, servicios de las 24 horas, atención de modo, Santa Cruz, esta semana hemos brindado 21 atenciones. Seguimos brindando seguridad en los malecones, en los puentes, también del Instituto de Cargo, la Brigada Canina, de 16 a 22 horas. El domingo, primero de diciembre, se llevó a cabo el programa, ahí está mi mascota, en el Parque María Reis, ahí están los 98 canes, asistieron 145 vecinos aproximadamente. Se está cubriendo el servicio de la playa, la jurisdicción a las 24 horas. Operativos, en la presente semana, hemos brindado los siguientes operativos. Motos lineales, se ha realizado en coordinación con la Comisaría de Minofuera y el Escuadrón de Emergencia Sur, tres operativos interviniendo, 517 motos. Se puso el servicio de la Comisaría de Minofuera y 20 motos. Cuatro por no portar SOAT, seis por no tener licencia de conducir, uno por tener licencia falsa, y nueve por no contar con la documentación respectiva. Trabajadores en obra y construcción, en coordinación con la Comisaría de Minofuera y el Escuadrón de Emergencia Sur, se han visitado nueve obras en construcción, verificando antecedentes de escritorio, según total de 255 obreros sin novedad. Comercio ambulatorio, continuamos con los operativos, se orientaron esta semana a 55 ambulantes. Lavadores, vehículos, nueve operativos con decomiso de baldes y utensilios utilizados para esta actividad, se orientaron a retirarse a 15 lavacarros. Recicladores con retención de bolsas, 16 operativos. Retención de bolsas y reciclaje puesta a disposición de los caminos compactadores, orientando esta semana a 5 recicladores. Patrullaje integrado con el Senado de San Isidro. El día viernes 29 de noviembre, en la avenida Aramburú y Arequipa, de 22 a 00. El sábado 30 de noviembre, en la avenida Aramburú y Arequipa, de 22 a 00. El lunes 2 de diciembre, Aramburú y Arequipa, de 22 a 00. Y el jueves 5 de diciembre, Olo Gutiérrez, de 10 a 12 horas. Taxista aumentando en la vía pública, se orientaba un total de 53 taxistas. Intervinciones resaltantes. El lunes 2 de diciembre, de 2013 a las 18 horas, se hallazgo y devolución de una billetera con documentos de dinero en efectivo. Y el martes 3 de diciembre, a las 5 horas, retención de dos sospechosos por robo de enseres en el interior del condominio, en la calle González Prada, 355. Eso es todo, doctor, con referente a la área 1. Muy bien, muchas gracias, señor Peralta. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario sobre esto? Señora Carmela Cebolla, tiene usted el uso de la palabra. Señor alcalde, muy buenos días. Señores miembros del CODISEC. Para felicitar de una manera muy especial al jefe de área 1, me llena de felicidad, de satisfacción, al escuchar de que le están dando la debida importancia al nivel inicial, porque sabemos que el nivel inicial es el cimiento de la educación. Estos niños nunca se van a olvidar de los primeros conocimientos en seguridad ciudadana. Mis sinceras felicitaciones, señor jefe del área 1. Gracias. Bien, muchas gracias. Le damos el uso de la palabra al señor Carrera también, que quiere hacer un comentario. Adelante, por favor. Señor alcalde, muy buenos días. Señores miembros del CODISEC. Señor jefe del área 1. Felicitaciones por su presentación, siempre muy activa, muy precisa y concisa. Las palabras a las cuales yo represento quisiera, para ser más interactivo y yo, que siempre estamos actuando y las ideas no se escapen, es mi preocupación, ya venimos en una etapa, en una temporada de verano. El área de todo lo que es las playas, lo que es albataje, está su responsabilidad. Entonces, visto y expuesto ello, para que tenga consideración, nosotros hemos estado adelante. Así que lo dejo en el tintero. La segunda es, siempre veo la exposición, pero algo que me ha traído hoy día, y vengo trayéndolo, es tránsito. He combinado, he recorrido la zona, se ven carros, en situación de abandono. Alguna problemática de tránsito, la estamos manejando muy bien, señor alcalde, la manejamos bien, dentro de todo, ¿no? Pero tenemos horas puntas, tenemos eventos, tenemos restaurantes, no podemos parar el progreso, pero sí podemos controlar, estamos controlando toda la seguridad, y veo tránsito, y un poco de fiscalización, es lo que yo le pido. Las unidades, los cascos, estas cámaras de los cascos, es mi preocupación. El otro día, no las vi, no vi, no las vi dentro de los cascos, y es algo muy útil, y que la ciudadanía, y quienes nos visitan, a mí me han conversado, y me han preguntado, y me han dicho, oye, esto solamente lo he visto en Nueva York, efectivamente, yo he visto su uso, y puedo dar fe, de la importancia, en un momento dado, tenemos la cámara en el casco, y no saben lo bueno, y positivo que es, y lo informo, a los vecinos, que nos siguen por Mira TV, a todos los vecinos, el señor Miraflorino. Ego era lo que quería recalcar, en el área 1. Muchas gracias. Muy bien. Bien, muchas gracias. Vamos entonces a liberarlo, al señor Peralta, y le pedimos, en el caso del área 2, al señor Valenzuela, que nos pueda dar sus apreciaciones, de lo que han realizado, durante la semana. Adelante, señor Valenzuela. Gracias, señor alcalde. Señor alcalde, señores miembros del Comité de Ciudad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Mira TV, tengan ustedes muy buenos días. El área 2 del viernes 29 de noviembre, el jueves 5 de diciembre, ha tenido las siguientes intervenciones. En capacitaciones, se ha capacitado, in situ, a 24 cambistas, 32 conserjes, asimismo, se está orientando a personal, de locales, comerciales, respecto a la seguridad interna, que deben adoptar, referente a las personas sospechosas, que pueden ingresar a sus locales, para cometer ilícitos. El 30 de noviembre, en coordinación, con la señorita Rosa Inés Vázquez, coordinadora del programa, de jóvenes de la Municipalidad de Miraflores, se impartió charlas, a 120 trabajadores, de la constructora, grupo Danielson, ubicada en la calle Berlín, 9.47, con la finalidad, de evitar, el acoso sexual callejero, habiendo empezado, dichas charlas, a horas 7 y 20, culminando a horas 7 y 50. El 3 de septiembre, a las 10 horas, se impartió charlas, a 45 alumnos de inicial, del colegio de la reparación, asimismo, se les hizo entrega, de la cartilla, de la campaña, Papito Recuerda. Y el 4 de diciembre, a las 12 horas, se impartió charlas, a 45 alumnos de inicial, del colegio SANA, a los que se les hizo entrega, de la cartilla, de la campaña, Papito Recuerda también. Operativos. El área 2, ha realizado los siguientes operativos, 7 operativos, de construcción civil, habiéndose intervenido, con apoyo de la Policía Nacional, un total de 255 obreros, sin novedad. Asimismo, el área 2, ha realizado, 3 operativos, de motos lineales, con apoyo de la Policía Nacional, habiéndose intervenido, 110 motos, de las cuales 5, fueron puestas, a disposición, de la Comisaría de Miraflores. Dichos operativos, se realizaron, en coordinación, con el comandante, Néstor Pita Herrera, comisario de Miraflores, y el comandante, Frey Delgado de la Torre, jefe de Departamento Sur 1. Operativos diarios. Se continúa, con los operativos, dispuestos, por la subgerencia, de seguridad ciudadana, de lavadores de vehículos, en la vía pública, de recicladores informales, de taxistas, dormitando en la vía pública, de parantes, que obstaculizan la vía pública, sin autorización, del comercio informal, continúa el patrullaje, integrado con serenazgo de barranco, en puentes y acantilados, servicios diversos, se continúa, con los servicios dispuestos, por la subgerencia, de seguridad ciudadana, en los colegios, iglesias, puentes. Se continúa, imponiéndose papeletas educativas, a los vehículos, mal estacionados. Se continúa, con los operativos diarios, en pasaje porta, con el apoyo, de la unidad canina. El personal Segway, continúa prestando servicios, en la zona de microcentro, parques y malecones. Intervenciones meritorias. El área 2, ha tenido, tres intervenciones resaltantes. El sábado 30 de noviembre, personal de servicio, en el arco, cuadra 4, capturó un sujeto, que había hurtado, prendas en una zapatería, con apoyo de la Policía Nacional, fue puesto a disposición, de la Comisaría de Miraflores. El lunes 2 de diciembre, personal de serenazgo, de servicio, en la avenida Larco, cuadra 2, con apoyo de la Policía Nacional, capturó un sujeto, que hurtó prendas de vestir, al interior, de la tienda Topi Top, ubicada en la avenida Larco 257, fue puesto a disposición, de la Comisaría de Miraflores. El lunes 2 de diciembre, a horas 13 y 20, personal de motorizado, de serenazgo, de servicio, en la subzona 6B, calle Las Pisas. Capturó un sujeto, que había hurtado el celular, a una transegúnde, con apoyo de la Policía Nacional, se le puso a disposición, de la Comisaría de Miraflores. Encargos. Referente a las papeletas educativas, se orientó al personal, para que sean colocadas, en la ventana lateral, del lado izquierdo del conductor, y no en el parabrisas. Se ha incrementado el servicio, en los malecones y alrededores. Se ha dispuesto servicio permanente, en toda la bajada balta, para evitar el consumo de drogas y alcohol. Eso es todo, señor alcalde, hasta el momento. Bien, igualito que en el caso anterior, si hay alguien que quiere hacer algún comentario, está pidiendo hacer un comentario el señor Carrera, tiene el uso de la palabra. Señor Valenzuela, jefe del área 2, muy buenos días. Señor Valenzuela, a ver, el área 2, estadísticamente, siempre tiene un asalto, porque tenemos los locales comerciales. El área 2, es una zona residencial comercial, actualmente llena de hoteles, y de centros comerciales. Yo, como vecino del área 2, voy a tomar la palabra, he conversado con vecinos, y con delegados vecinales, a los cuales, sí me preocupa muchísimo lo que es tránsito. Carros abandonados, que es un trabajo compartido, no es su responsabilidad, trabajo compartido con fiscalización, y con tránsito. Asimismo, hay puntos específicos en horas punta, llamamos horas punta, cuando hay más afluencia de carros, en la cual necesitamos la presencia, y se ha dejado, se ha dejado olvidado la presencia, por más que llamado, reiterado, en ese punto, que ha sido pedido acá. Tercero, no sé si en la noche, ustedes hacen unos operativos, que me llaman, y lo dije, y ahora me están mirando los vecinos, y por ello, tengo que hacerlo presente. Estos operativos, de los soldaditos, mal llamados, parantes, los parantes, en la noche, y distrae un poco, al personal del serenazgo, y la gente se encuentra nerviosa. Yo no sé si eso lo podría hacer fiscalización, dado que es su responsabilidad. No es su responsabilidad, la seguridad, el primer anillo. Necesitamos más patrullaje, porque viene diciembre. Al venir diciembre, nosotros somos más visitados, ya hay más afluencia de gente. Y también cámaras. Yo he vivido el caso de cámaras, y quiero pedirle un servicio al señor alcalde, y antes que nada, perdonen ustedes, pero quiero felicitar al alcalde, a Sergio, porque en seguridad ciudadana, hay algún corte, no solamente ver tránsito, la protección. En mi caminar, pude apreciar algo, que era seguridad, belleza, y que este distrito se agranda. Son las plantas que hemos puesto en la avenida Pardo, donde uno puede caminar en diferentes horas, y tener un punto de relaje, un relaje visual. Disculpe que haya un corte, pero esta idea es maravillosa. No solamente acá vemos, o discutimos, dialogamos sobre lo que es seguridad, está en el área 2. Yo los felicito al señor alcalde por ello, y al señor Sergio Mesa, a ver si en la 28 de julio, y La Paz, podemos poner estas plantitas colgantes, que sería muy bueno. Sé que es un poco costoso, pero la generosidad de diciembre y la Navidad, sé que Sergio lo va a hacer. Y yo era lo que quería, retomando el tema, y agradeciendo al alcalde de ello, es lo más importante, es tránsito, señor, tránsito, carros abandonados. Somos un distrito que nos dejan los carros, lo dije la sesión pasada, para que nosotros los cuidemos. Yo he hecho una investigación bien severa, y no son del distrito, y ni siquiera la empresa del distrito. Claro, nosotros los cuidamos, enhorabuena. Pero es lo que les voy a pedir. Por lo demás, los felicito en su labor, hemos dialogado muchísimo. Pero sí los felicito en la labor. Al comisario, que también área 1, área 2, antes de pasar a la área 3. Felicitaciones. Y muchas gracias. Muchas gracias porque el puesto de Santa Cruz tiene un efectivo policial. El señor alcalde recogió la voz del vecino que tomó usted, he pasado y lo he visto. Gracias. Eso era todo. Muy bien. Vamos a darle el uso de la palabra ahora. Ya. Señor Pinsas. Adelante. Permiso, señor alcalde. Gracias. Gracias. Señor alcalde, buenos días. Integrantes del Comité de Seguridad. Vecinos de Miraflores, muy buenos días. En el área 3, continuamos con el patrullaje diario en el turno de 15 a 22 horas con los serenazgos de los distritos de Surco, Barranco y Surquillo en las zonas limítrofas. Operativos de control vehicular. El día lunes 2 de diciembre se realizó operativo de control vehicular en la avenida Reducto Cuadra 11, interviniéndose 74 motos lineales y 28 vehículos mayores. El día miércoles 4 de diciembre en la avenida, en la intersección de la avenida República de Panamá con 28 de julio, 19 motos lineales. El día jueves 5 de diciembre, también nuevamente en la avenida Reducto Cuadra 11, operativo de moto lineal, se intervinieron 15 motos lineales y 28 vehículos mayores, haciendo un total de 108 motos lineales y 76 vehículos mayores en el transcurso de la semana. Siempre con la participación de la Comisaría de San Antonio y el apoyo incondicional de las unidades de tránsito y el escobrón de emergencia Lima Sur 1, así como la coordinación constante con la central Alerta Miraflores. Operativo de construcción civil, el día jueves 28 de noviembre, se realizó en la avenida Ernesto Montaña, número 226, con la participación de la Comisaría de San Antonio y Serenajo. Se intervinieron 20 obreros sin novedad. charlas a cambistas de moneda extranjera. En el local del adulto mayor, el día lunes 2 de diciembre, a 18 horas, con la participación del mayor Rojas Méndez, comisario de San Antonio, el coordinador del área 3, señor José Ríos, se dieron charlas de 19 cambistas, a los que, aparte de las recomendaciones de seguridad personal, también se les proyectó un video sobre modalidades de asalto a cambistas, habiendo quedado con ellos en que la coordinación en este mes de diciembre tiene que ser de mayor intensidad por tratarse de un mes sumamente complicado. También tuvimos una reunión con la Junta Vecinal de la Comisaría de San Antonio, coordinación realizada con la señora Carmela Segovia, quien estuvo presente, así como el comisario de la jurisdicción y el coordinador del área 3, donde se trataron temas sobre vigilancia y seguridad ciudadana. Esto fue en el local del adulto mayor a las 16 horas. visitas a los centros de educación inicial. Se efectuaron tres visitas a los centros de educación inicial Nuestra Señora de las Mercedes, donde se entregaron cartillas de seguridad en la campaña Papito Recuerda a 52 alumnos. También se visitó el centro de educación inicial Juan Pablo II, donde se atendió a 40 alumnos, y en la Cuna Jardín La Merced, donde se atendió a 63 alumnos. En total, un total de 145 niños que fueron objeto de consejos y con un lenguaje muy sencillo, hacerles ver de que ellos pueden ser los profesores de sus padres. Ese es el modelo de la cartilla que se ha entregado, donde van a colocar la fotografía del menor y se lo van a regalar a sus padres al llegar a sus domicilios. Intervenciones resaltantes. Amago de incendio en la calle Víctor Maldonado, en la intersección con la calle Capulíes, donde la oportuna llegada del Cuerpo de Bomberos hizo que se pueda sofocar rápidamente el amago incendio con el apoyo del personal de Serenazgo del Área 3. Otra intervención resaltante fue el día jueves 5 de diciembre, donde en mediaciones de la cuadra 4 de la calle Gómez Sánchez, el Serenazgo de la zona en compañía de la Policía Nacional durante su patrullaje pudieron observar de que una escolar iba a ser asaltada por dos sujetos, los cuales fueron intervenidos y en su poder se les encontró un arma blanca. Al ser conducidos a la comisaría, ambos sujetos tenían 17 años, fueron menores de edad puestos a disposición de la comisaría. Durante la presente semana no se han registrado en el Área 3 denuncias por robo de vehículos ni a viviendas familiares. Asimismo, constantemente se recuerda al personal la campaña de tolerancia cero respecto al consumo de sustancias tóxicas y de vías alcohólicas en la vía pública. Eso es todo, señor alcalde. Una pregunta con relación a las personas que tuvieron esa arma blanca que se está viendo. ¿Eran estudiantes escolares? Bueno, no estaban con uniforme escolar, fueron puestos después de la comisaría y ellos han continuado con la investigación. ¿Y estaban saliendo de algún colegio? No, 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 estaban con ropa de civil, señor alcalde. Ya. Ok. Bueno, hay que tomar todos los antecedentes de estas personas para poder tener claro. Me dice el mayor Rojas que quiere hacer una intervención. Adelante. Sí, con relación a esa intervención los menores viven en la jurisdicción de Pamplona. Se ha comunicado a la autoridad competente, se le ha hecho llamar a los padres y se ha procedido de acuerdo a la ley para estos casos de infractores. ¿Quiere decir que estos menores venían a cometer actos ilícitos acá? Lo que ellos aducen que venían acá le habían ofrecido para lavar vehículos y miraflores y que ese cuchillo lo había recién adquirido, lo habían comprado, pero no para uso delictivo. Ya. Ok, hay que tener en cuenta entonces estos antecedentes para, digamos, cuidados futuros, ¿no? De acuerdo. Bien, no sé si hay algún otro tema, señor Pinsas, creo que ahí termina la intervención. Otra vez ofrezco si hay alguien que quiera hacer algún comentario, si no, queda usted liberado. Muchas gracias. Bien, ¿algún miembro del comité que quiera tener alguna intervención de manera libre? Sí, le damos el uso de la palabra al secretario técnico, al señor Augusto Vega García. Gracias, señor alcalde. Solamente para hacer conocer la promulgación de la ley 30.1.20, la ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas, entre otros aspectos, menciona que en caso de presunción de comisión de un delito, una falta, el propietario de la cámara de videovigilancia, sea esta una persona natural o jurídica debe informar a la autoridad competente y entregar copia de las imágenes y de los audios a la Policía Nacional de Perú o al Ministerio Público, según corresponda cuando fuera requerido por distintas instituciones. Asimismo, garantiza la confidencialidad de la identidad de la persona que está entregando las imágenes o el video. Entonces, esta ley es parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana relacionado al COVID-19. Eso es todo, señor Carlos. Muchas gracias. Es un elemento más que se pone al servicio de la seguridad y que creo que puede servir para lo que son procesos investigatorios. Estoy seguro que el comandante Alanya ha escuchado esto y le va a servir muchísimo en su accionar cotidiano. Bien, no sé si hay alguna otra intervención. Si no la hay, yo quisiera hacer una suerte de recuento de algunas cosas a las que quisiera pedir que se le ponga un poco más de fuerza o, digamos, un poco más de atención o tenerlo en cuenta simplemente porque estamos en una etapa de fiestas donde hay siempre se generan más necesidades producto de que las personas quieren tener situaciones de mejor en sus casas, en las mesas y algunas personas utilizan estos momentos para cometer fechorías. En consecuencia, creo que tenemos que estar muy atentos sobre todo en el área central de Miraflores donde están los comercios, pero no solamente aquí, sino en todo el resto del distrito para doblar la atención. Siempre en fiestas es una ocasión donde las personas suelen buscar cometer ilícitos. Entonces, dentro de la línea de prevención que nosotros estamos trabajando, pido un refuerzo en el trabajo en ese aspecto. Otro refuerzo importante tiene que ver con las campañas que estamos realizando que tienen que ver con las personas. Dentro del ámbito de un lanzamiento que se hizo hace algún tiempo con el Ministerio, con el Mincetur, concretamente con el sector turismo del Mincetur, estamos trabajando la campaña que se llama Lima Protégeme, que es la protección contra la explotación infantil. Esto lo hemos venido también trabajando con la Capitana Cardeña, que no está esta mañana hoy día, está su representante, pero hay que reforzar ese concepto, protección contra la explotación infantil. En el sentido amplio de la palabra, porque hay explotación como trata de personas, hay explotación cuando se los hace mendigar, hay explotación también cuando se tiene situaciones de índole sexual con estas criaturas. Entonces, dentro de la campaña Lima Protégeme, tenemos que estar muy atentos para reforzar nuestro trabajo en beneficio de la población infantil. Esto nos lleva a estar muy atentos con hoteles, con calles de las pizzas, con bares, restaurantes, etcétera, donde podría eventualmente alguna persona con mala intención realizar algún intento de este tipo de explotación. En adición a esto, estamos también trabajando una campaña que ha tenido muy buen resultado contra lo que es el acoso sexual callejero. Nosotros ya hemos capacitado personal, tanto en fiscalización como en serenazgo, pero yo pediría que se siga capacitando a la gente y que se tenga una actitud proactiva porque a veces yo he escuchado cuando voy a los colegios que las alumnas se quejan, por ejemplo, de las situaciones de acoso de las construcciones. Pasan por una construcción y ahora en el distrito hay varias construcciones y los trabajadores de construcción civil dicen cosas que son subidas de tono y que fastidian, preocupan, alertan a las personas, a las estudiantes de distintos colegios. Entonces, tenemos que seguir con esta campaña que es una campaña que tiene un doble ámbito, como digo. Por un lado, lo que es explotación infantil y por otro lado, lo que es acoso sexual callejero. Con relación al tema de las drogas, se ha dicho algo que es muy importante en las exposiciones, Miraflores tiene que tener tolerancia cero. Hay un trabajo sostenido también, ayer se han capturado algunas personas consumidoras, eso es motivo de noticias hoy, las pueden ustedes revisar. Hay que tener tolerancia cero con temas con temas de consumo de drogas y venta también de drogas en el distrito. Estamos trabajando conjuntamente con la comisaría de Miraflores temas que tienen que ver con el cuidado de los malecones para que en ese sentido estemos debidamente protegidos y que no exista este flagelo. Respecto del tema de las motos lineales, nos viene trayendo muy buen resultado el trabajo preventivo que se hace, no hay que bajar la guardia de ninguna manera, hay que seguir con este trabajo y me gustó mucho lo que mencionó el comandante Pita que mencionaba, que decía que no había que esperar que se cometa un ilícito, el trabajo preventivo es mucho más efectivo, es menos costoso también y trae mejores resultados para la comuna. Entonces, sigamos con ese concepto, se está haciendo también en la comisaría de San Antonio, hay un trabajo que a mí me deja muy satisfecho y es un trabajo conjunto entre la policía nacional y el serenazgo, hay que seguir con ese trabajo realmente valioso, positivo y además no solo eso sino también efectivo. En la línea de la prevención nosotros tenemos este fin de semana actividades como bien se han mencionado de encendidos de luces, árboles, motivo de las fiestas navideñas. Con la embajada de Colombia se está realizando un encendido que va a ser muy festivo como fue el año pasado en este caso en el parque Raimondi, eso siempre invita a la llegada de mucha gente, hay una comunidad colombiana grande, yo pediría que se estén atentos por la llegada de las personas que van a estar celebrando ese día y también tenemos aquí después de esto a las 7 de la noche en el parque Raimondi a las 8 de la noche va a haber un encendido del árbol en el óvalo central, no va a tener una ceremonia como en años tradicionales por razones de que tenemos obras en el entorno, pero de todas maneras siempre atrae miradas de los visitantes o de los turistas que están en el entorno hay que poner también un ojo adicional al tema. Mientras estamos ahora conversando se viene desarrollando una actividad con jóvenes miraflorinos o que estudian en Miraflores o que trabajan en Miraflores o que de alguna manera residen en Miraflores y que están vinculados a la Academia de Ciudadanos Líderes. Estamos haciendo un trabajo conjunto Municipalidad de Miraflores y la ACL de esta Academia para tener un congreso de liderazgo y de generación de ciudadanía en estos jóvenes. Hoy están en el Hotel Sol de Oro entonces hay que estar atentos ellos van a tener actividades hasta el día sábado o sea hasta el día de mañana. También he escuchado hablar del tema de los cachaquitos soldaditos parantes como queramos llamarlos hay que seguir adelante con el retiro de los mismos por una sencilla razón porque yo sí creo que es un tema básicamente de seguridad no sólo estética tiene que ver con estética pero también temas de seguridad uno de estos elementos dejados en la calle puede ser utilizado por alguna persona con malas intenciones para agredir para en fin hacer actos que no son los actos adecuados mientras menos de estas cosas hayan en las calles va a ser mejor además que nosotros tenemos muchas más unidades de serenazgo que de fiscalización en las calles y esto permite poder levantar estos elementos que vuelvo a repetir no solamente estéticamente cuando son dejados en un lugar en abandono no tienen ningún sentido y además que pueden convertirse en elementos de uso negativo como armas yo quisiera pedirle también ahora que escuchaba el tema de que hemos crecido con dos cámaras más que es un tremendo esfuerzo de la municipalidad quisiera pedirle al señor Augusto Vega nuestro secretario técnico que él pueda preparar un paquete de propuestas a FONIPREL definitivamente algo podríamos nosotros obtener de parte de este fondo producto también de las cosas que venimos haciendo y mejorar nuestra capacidad nuestros recursos nuestros bienes que están al servicio de la seguridad ciudadana es una tarea que tenemos que preparar tenemos que construir para ver de poderlo presentar oportunamente y finalmente reiterar lo que ya se les mencionó al principio de la reunión que vamos a tener el próximo comité de seguridad ciudadana el martes que viene a las 4 de la tarde en la cuadra 52 de la avenida Arequipa que es la gerencia de seguridad ciudadana con presencia del ministro del interior creo que es una magnífica oportunidad nosotros nosotros como municipalidad de Miraflores hemos tenido vamos a llamarlo así el privilegio de haber recibido ya a ministros del interior acá esta va a ser una oportunidad adicional de acrecentar ese privilegio y de poder trabajar conjuntamente para que las cosas se puedan dar en beneficio de una comunidad que se siente satisfecha con la seguridad que estamos logrando pero que todos somos conscientes que la seguridad es un tema que se va haciendo momento a momento ayer yo participaba de un foro turístico gastronómico y les contaba las cosas que estamos haciendo les contaba que habíamos certificado como comunidad segura que habíamos obtenido una serie de resultados y premios y cosas positivas les contaba que nos reunimos todos los viernes pero también les decía con mucha humildad que esto no significa que no puedan suceder hechos definitivamente estamos siempre expuestos a situaciones de vulnerabilidad mientras que estamos hablando acá puede estarse dando un hecho delictivo en las calles pero nuestra misión es prevenir y hacer que cada vez esa posibilidad sea menos viable también el concepto de tolerancia cero en cuanto a temas de delincuencia y este concepto de tolerancia cero tiene mucho que ver con entornos saludables limpios ordenados iluminados el señor Carrera tocó un tema que tiene que ver con seguridad ciudadana el embellecimiento de las calles cuando uno encuentra por ejemplo una avenida como Pardo que ha sido mejorada en sus pistas que ha sido mejorada en sus aspectos estéticos también donde encuentra estas macetas que están colgando a lo largo de toda la avenida como lo hay y esto es para sentirnos orgullosos en las principales calles de Londres ese concepto es un concepto que está en las principales calles de Londres queremos nosotros irlo extendiendo a otros puntos del distrito porque cuando uno tiene una zona cuidada o una zona limpia una zona ordenada una zona iluminada el ciudadano se vuelve un coagente de ese orden y ayuda y eso indirectamente en la parte más elemental nos está apoyando en temas de seguridad ciudadana sin duda que sí esto es y ya lo hemos conversado en alguna otra oportunidad la teoría de la ventana rota si uno tiene un espacio descuidado esos espacios descuidados llaman a personas de mal vivir y a personas que están dispuestas a cometer algún ilícito o son más propensos en todo caso a los ilícitos entonces es todo un tema integral que nosotros estamos trabajando dicho esto les voy a pedir que levantemos la sesión porque ya estamos muy próximos a la hora y nos vamos a ver el día martes reitero a las 4 de la tarde en la gerencia de seguridad ciudadana esa es la fecha de la próxima sesión de la sesión número 138 del comité de seguridad ciudadana muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos el día martes siempre Dios mediante gracias